¿Cuál es el evento de la región de San Quintín? Que la gente sepa que San Quintín es un lugar muy bonito, tiene montañas, tiene playas, tiene bahías, tiene volcanes, está la zona Bahía Falsa que es donde se producen los famosos ostiones, las almejas que se conocen a nivel internacional. Y también queremos que la gente sepa que San Quintín es una zona muy segura, muy tranquila. Tenemos presencia de las Fuerzas Armadas, de Seguridad Pública, de la Marina y que es una zona que no tiene nada que ver con lo que sucede en las ciudades, sino que es una zona muy tranquila donde se puede caminar a cualquier hora del día, a las tardes, incluso en la noche. Es un evento 100% gastronómico que se trata de combinar los recursos que se producen en la zona, combinado con otros ingredientes. Este evento se lleva a cabo el 31 de julio, que es domingo, a partir de las 12 horas, en un salón que se llama J.M. en la colonia de San Cárdenas. Aparte de ser un evento gastronómico, pues también es un evento cultural, se está invitando a toda la gente de Baja California para que nos acompañe en esos días. El costo de entrada es 200 pesos, pero va a tener derecho a disfrutar de todos los platillos que se estén exponiendo en el sitio de J.M. El evento empieza a partir de las 12, termina alrededor de las 7 o 8 de la noche, así que aprovechamos para invitar, sobre todo a los medios de comunicación y a toda la gente. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches, Linda García, señoras y delegada de Turismo en San Felipe. Bueno, la visita en esta persona de Juana es para invitarlos a que nos visiten este verano y sobre todo, haciéndoles también de las ofertas maravillosas que viene a San Felipe por ofrecerle, que es de domingo a jueves. Algunos hoteles tienen la oferta de dos noches, una tercera noche gratis, algunos otros de hospedaje y alimentación incluida. Y bueno, pues para invitarlos a que nos visiten el excelente clima, las carreteras en muy buenas condiciones, de Juana a San Felipe se hace cuatro horas de camino, pues si usted debe estar por Ensenada a San Felipe, son tres horas de ganas. Y también para invitarlos.